El hacha de la luna tal el monte que enciende la sandada de mis venas matacos con la piel color quebracho que tiene sus raíces en la tierra el grito del capanga te persigue como un escalofrío de culebras y encierra sus instintos afiebrados una cárcel con hachas y maderas quebrachera tierra roja y sin caminos por el jornal se lleva el aguardiente hay que acharres en los brazos cada noche para no arder en aquel fuego verde y que me importa si el amor no tiene mano y salta la galopa monte afuera si llegues como un hacha empecinada sobre tu arisca tierra quebrachera cuando el ocaso cubre de cenizas el látido del monte maderero el cachapé se lleva el hombre tuyo el hombre que en las venas se le ha muerto y regresa a cenacha y en mataco en sapuca y en selva y en pelea como un cuchillo de rencor clavado sobre tu arisca tierra quebrachera quebrachera tierra roja y sin caminos por el jornal se lleva el aguardiente hay que acharres en los brazos cada noche para no arder en aquel fuego verde y que me importa si el amor no tiene mano y salta la galopa monte afuera si llegues como un hacha empecinada sobre tu arisca tierra quebrachera sobre tu arisca tierra quebrachera sobre tu arisca tierra quebrachera sobre tu arisca tierra sobre tu arisca tierra quebrachera